Bueno, señores, ayer les decía que fue una fecha de recordatorio de muchos recuerdos en Venezuela, sobre todo ya para gente de mayor edad, que vivieron la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Yo me preguntaba, así como cosa de uno, ¿quién es más dictador, Maduro o Pérez Jiménez? Fíjense que uno, lo que pasa es que juzgar los hechos después del tiempo es difícil, ¿no? Pero nosotros tendríamos que hacer un examen muy particular de lo que pasó el 23 de enero, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de que quizás esa mentalidad de Rómulo Betancourt de permitir que todo el mundo entrara a la academia militar nos condujo al ingreso de personajes nefastos que destruyeron al país como Hugo Chávez, Diosdado Cabello, etcétera, Arias Cárdenas, etcétera. Todo eso tendríamos que revisarlo porque quien tiene en una próxima Venezuela con una nueva constitución hay que ser muy selectivo sobre quien tiene el comando, el ejercicio de las Fuerzas Armadas. Hay que ser muy selectivo. Y bueno, ya sabemos todo el desbarajuste, pero fíjense que no les quería hablar de eso. La noticia que desde ayer viene, el show. Hay un show time en Venezuela. De nuevo, Maduro amenaza, Guaidó responde. Maduro amenaza, Guaidó responde. Tarek denuncia, denuncia. Los diputados denuncian. Diosdado en el mazo saca aquellos avisos. Y mira, estamos persiguiendo a este. Tira. Todo eso es un show. Un show. ¿Ustedes creen que de verdad, si esta dictadura hubiera querido detener a Guaidó, ya no lo hubiera hecho? Lo va a anunciar. Perro que ladra, no muerde. Empezando, Maduro no tiene las esféricas de detener a Guaidó porque uno de los pocos méritos que tiene Juan Guaidó es que está apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y por eso tiene tres años allí en ese gobierno de Internet que no existe dentro de Venezuela, que no mueve la hoja de un árbol en Venezuela. Pero todo el mundo habla del gobierno interino. Eso es mentira. Eso no existe. El gobierno interino no existe. Es una falacia. Igual que la Asamblea Nacional 2015. Eso no existe. No aprobaron una sola ley. Entonces yo no sé. Y entonces los gobernadores electos de la Mesa de la Unidad reconocen a Maduro como presidente y nadie dice nada. Y al pobre Pablo Montero lo iban a matar por eso. Y los alcaldes reconocieron a Maduro y los diputados porque si no, no les envía presupuesto. Y entonces, mentira señores, esto es un juego. Esto es un juego, un show, un baile. Y un baile necesita de dos. De dos. Maduro se vuelve pura bulla. Porque le voy a decir, él no detiene a Guaidó. No, no, no porque sean amigos ni nada. Él no detiene a Guaidó ni van a poner preso a Guaidó. Y tiene tres años allí manejando los recursos del exterior con la rabia del chavismo. Pero también con la rabia del pueblo de Venezuela que vemos que no pasa nada. Porque Guaidó no representa peligro para Maduro. Y fíjense, si Guaidó llegara a representar peligro, entonces le avisa para que se vaya. Y entonces volveremos a ver aquellos exilios. Se fue de Venezuela. Un tipo rodeado, seguido por el dejecimiento, misteriosamente aparece en el exterior. Y así ha venido pasando con todos los muchos líderes que se han ido al exterior. Yo no, yo no soy líder, por si acaso. Me fui por las trochas, pero por otras razones. Es decir, persecución también, pero yo no tuve ese apoyo, ¿no? Por supuesto. Y lógico, porque yo soy absolutamente desconocido. Pero eso pasa con el señor Guaidó. No representa peligro. Si yo viera el pueblo en la calle, un discurso, una presencia de Guaidó al lado de la gente. El problema es que en Venezuela Guaidó perdió el liderazgo. Ah, eso sí, de los líderes que existen, él es el que está un poquito mejor. Porque si nos metemos a todos en un pote, no llegan al 10%. Esa es la verdad. Es dolorosa, no se moleste, pero es así. Es así. Aquí no ha pasado. Fíjense lo que ha venido pasando en Cuba. Por lo menos la gente sale a protestar. ¿Por qué la gente no sale a protestar en Venezuela? Muy simple, porque no tiene modelaje. Los que hablan de crisis no la viven. Los que hablan de dictadura conviven con ella, se arreglan con ella. Otros van y vienen al exterior en vuelos de primera clase. Entonces, la oposición y nosotros y el régimen y tal. Mentira. Es toda una mentira. Aquí tiene que resurgir una verdadera oposición. Y yo no estoy señalando a nadie. Porque algunos yo no estoy ni con María Corina. No, nosotros somos caiga quien caiga. Cuando María Corina hace algo bueno, se lo decimos. Cuando hace algo malo, se lo decimos. María Corina no representa, no tiene músculo. ¿Cómo no tiene músculo? Ustedes no han visto que en Enrique Ramos, cállate boca, ciérrate, pico, hágase el silencio, el silencio se hizo. No ha dicho nada, no aparece. Y así todo, porque están arreglados con Nicolás. Entonces, yo veo, lo digo porque hay gente que se hace ilusiones cuando ve a Guaidó en ese show. Y tal, igual mentira, eso es puro show. Y entonces, por allá salen algunos influencers desde Miami. Y ellos, te vamos a fregar, armador. Mentira. Todo está arreglado, señor. Hasta que algún día, uno de las grandes potencias diga, ya basta. Ya basta. Por ahora, no vemos ese escenario. El escenario de Rusia es interesante porque pudiera prender las alarmas acá en los Estados Unidos. El escenario de Rusia, una invasión que es inminente. Ya el gobierno de los Estados Unidos ordenó la salida de su gente, por lo menos de su personal, de gran parte de su personal. Y le está diciendo a los ciudadanos estadounidenses que partan. O sea, ese escenario pudiera coadyuvar un poco. Pero realmente, en este momento, con el escenario de la pandemia, todo está alterado. Incluso a nivel económico, todos los países tienen problemas serios económicos. Por el problema también de la pandemia. No hay mano de obra. Al no haber mano de obra y poca oferta. Al haber poca oferta, encarecen los precios en las economías capitalistas. Y también en las economías mal llamadas alternativas, que son las dictadoras de izquierda. Entonces, lamentablemente, América tiene que pasar algo. Se está llenando, se está convirtiendo en la cuna del peor de los comunismos. El ruso, el soviético, el que vivieron 80 años, está llegando nuevamente. Ahí tenemos el escenario de Colombia. Y volvemos a hacer un llamado a los hermanos colombianos para que no llegue la narco guerrilla a Colombia. Ahí miren lo que está pasando en Chile. Sin embargo, el tipo de Chile critica a Maduro y así. Porque esto es una obra de teatro o un baile. Que bailan entre dos, un pasito para adelante y un pasito para atrás, como decía Lavillo. Entonces, no se hagan muchas ilusiones con este nuevo show. Guaidó no representa ningún peligro para Maduro. El día que Guaidó represente un peligro para Maduro, Maduro no lo va a amenazar ni lo va a anunciar. Eso es así. Y Diosdado no hay en qué palorcase. Después de la pena que le dieron en las elecciones, todos sus candidatos perdieron. Y está buscando reubicarse el señor Diosdado Cabello. Y yo lo entiendo, ¿no? El poquito liderazgo que tenía dentro del PSUV se lo están arrebatando. Los hermanos Rodríguez. Y esa es una pelea interesante, pero dentro de la oposición. No le sacan provecho porque la oposición también está en su pelea. Aquí todo está preparado. Miren, y las declaraciones que dio ayer Guaidó, nosotros las sacamos temprano en CaigaQuienCaiga.net, en la tercera de Chile. Aquí todo el show es para el 2024. Los chavistas, 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 izquierdistas, marxistas, leninistas, como Nitz Merevan y compañía, un referéndum que ellos saben que no se va a dar. Ahí están las condiciones que puso el CNE. Pero es entretener a la gente hasta el 2024. La meta es llegar al 2024. Esta oposición que se ha fregado, que ha luchado. No, mentira. Aquí el único que ha llevado plan parejo es el de a pie, el pendejo. No solamente el pobre, el clase media, que ya no es ni media, el que es menos que pobre. El educador, el médico, el abogado, el profesional, que dice para qué estudié, para ganarme 7 bolívares al mes, menos de 3 dólares. Ese es el drama del país. Perdone, pero estamos en un nuevo show. El show. Entonces, Maduro amenazó. Dios dado, perdón. Guaidó respondió. Por allá sale Dios dado. No es tal mentira. Ellos, además, vamos a estar claros, y es un apoyo importante, y se le pudiera sacar mayor provecho. El apoyo de Estados Unidos a Guaidó es importantísimo. Es importantísimo. Maduro no se va a atrever a poner preso a un protegido de la administración de los Estados Unidos, ni de la Unión Europea. Hasta allí no va a llegar. Y ahí va a estar, entreteniendo a la gente. Está como, como dicen por ahí, un refrán que, yo soy muy refránero, como se han dado cuenta. Por cierto, me bailaste, puro bailar, pero hasta ahí. Las va a bailar y hasta allí. Bueno, señores, saludos, por cierto, a una señora que ayer estuve en un, dentro de nuestras labores que hacemos para sobrevivir aquí en los Estados Unidos. Llegamos a un negocio, un 7-Eleven, ahí en Pembroke Pines, en Pines Boulevard, sí, exactamente, y estaba un 7-Eleven y una señora me conoció y me dijo, por las canitas y las canitas. Chico, yo no sabía, ya es la segunda, tercera persona que me dice de las canitas. Yo me las pudiera pintar como un amigo mío que se las pinta de rojo, pero no. Yo no llevo ahí. Empezando que yo le, de verdad, le mamé mucho gallo, como decimos en Cristiano Maracucho, a mi amigo, el lobo quinceañero, Charles Hernández, y a otros que se pintan el pelo. Entonces yo decía, a Sopepín, asociación de pelos pintados. Había un señor de Fede Cámara que decía que ese es su pelo negro porque él es coreano. Entonces yo tengo, hay una asociación de pelos pintados. Allí está Rosales, por cierto, también metido, pero Rosales se pinta el pelo, se arregla la cara a todo el mundo. Bueno, la presencia, ¿no? Y así hay varios, así hay varios. Otro, pues preferimos lucir las canas. Ese es el show con este, así arranca la semana con este show. Pero hay respuestas que todavía a la gente no se le ha dado. Y hoy quería yo sencillamente pues hacer referencia a esta noticia. Fíjense, hay una respuesta que no se le ha dado a la gente. No, fíjense, ya va. Esta. Ahora, trasladan a Estados Unidos restos de niña venezolana que se ahogó tratando de cruzar el río Bravo. Ven, aquí está. De esto, o sea, a mí me lamenta que la opinión pública venezolana no hable de esto porque en nuestra columna del viernes nosotros decíamos, ¿Quién es el culpable de la muerte de la niña? Victoria Valentina. Además de la dictadura. Hay otros responsables, pero la opinión pública no le ha interesado ese tema. Qué lamentable que les interese más el show porque eso es un show de Maduro para mantener a su pequeño grupo y de Guaidó para mantener ya lo poquito que tiene. Los dos sumados, Maduro y Guaidó, los dos sumados no llegan al 20%. Los dos sumados. Los dos sumados. Mucho menos, por si acaso. Y fíjense, vamos a ver las noticias. ¿Qué tal? Sí, esto lo puede leer en caigaquiencaiga.net. Sigue el show time. Ahora Guaidó responde a Nicolás. Miren lo que le dice. Aseguró Guaidó que Maduro secuestra el poder y que en la actualidad son pocas las personas que confían en su gobierno. Sí, eso es verdad, Guaidó. Pero también muy poco las que confían en ti. O sea, los dos no tienen ningún... El drama de Venezuela es que no hay liderazgo. Tiene que resurgir un liderazgo. No hay liderazgo. Es lamentable eso, pero es así. Dice acá Guaidó, porque él nunca terminó de decir si estaba... Guaidó es una guabina enjabonada. No sabemos. Entonces, cobardemente mataste la posibilidad de firmas en 2016 y ahora evades la elección presidencial y me amenazas encerrado en un palacio que usurpas. Pero tampoco dijo si estaba de acuerdo con el revocatorio actual. Va, viene, echa para atrás, echa para adelante. Y me amenazas encerrado en un palacio que usurpa. Si usurpa ese palacio, ¿por qué tiene tres años usurpándolo? Y yo vuelvo a hacer la pregunta eterna. Después de tres años de Guaidó, ¿usted está más cerca o está más lejos de la libertad? Pregunto yo. Bueno, y lo sacó hasta en el mensaje, lo sacó en Twitter, sacó. Dice que recibió amenazas del dictador y también las recibió la Asamblea Nacional. ¿Cuál Asamblea Nacional? ¿Quién sabe cómo se reúnen? Ese quórum por internet, ¿cómo es eso? ¿De verdad están allí? Porque a mí me parece que no. Y a muchos les parece que no. Y entonces los recursos los manejan a través de una aplicación AIRTM, en español, en donde allí le reparten a un grupo de dirigentes políticos un dinero. Gracias a Dios que por lo menos se ocupan de los dirigentes políticos, ¿no? Por lo menos esa parte. Pero hay otras cosas que Guaidó aún no termina de explicar. Nunca presentó cuentas claras. Y aquí está Maduro desde sus escenarios. Amenaza con cárcel a Juan Guaidó. Y fíjate que le busca tal versito. Títer, el ladrón, te sale tu corón. No tiene moral. Maduro para hablar de robo, por Dios. Unos tipos que se han hecho trillonarios gracias al erario público. Dígame la familia de Siria. Esos son unos delincuentes, hermano. Y los de Diosdado ni se diga. Viven la Dolce Vita y la Navidad bonita. Pero también en la oposición, también. Algunos la pasaron desde con Disney World. Recibieron la Navidad. Otros en Europa, en España. Esa es la realidad de Venezuela. No sé quién es. O sea, yo sé quién es peor, pero los dos bandos son malos. Los dos bandos son malos. Bueno, como ven. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!